Espacio Vital Y estamos con el doctor Elmer Huerta en nuestro Espacio Vital. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. Hola, Joana, buenos días. Omar, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Hoy día vamos a ver cómo la ciencia es capaz de avalar algo que la tradición ha mantenido en el saber popular desde hace centenares de años. Muchísimas abuelitas, muchísimas mamás o bisabuelas dicen, para las infecciones urinarias no hay nada mejor que el jugo del arándano ácido. Bueno, ¿verdad? Y recordemos que hay dos tipos de arándano, el arándano moradito, el más o menos dulce, y el otro que es más durito, el arándano ácido, que cuando tú lo masticas, ¡uy! es súper ácido y difícil para el paladar. Bueno, estamos hablando del arándano ácido, del que no es morado, sino que es medio rojizo. Entonces las abuelas decían, hazte el jugo de este arándano ácido, que eso te va a curar la infección urinaria. Bueno, sale una revisión, una revisión sumamente importante que en medicina se llama las revisiones de Cochrane. Cochrane es un grupo de científicos que hacen revisiones de revisiones. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cuántas publicaciones se habrán hecho en los últimos años para ver el efecto de los arándanos ácidos en la prevención de la infección urinaria? Entonces buscan toda la literatura médica, ahora se puede buscar, pues, y entonces encontraron 50 estudios que habían analizado esta pregunta en más de 9000 personas voluntarias. Algunos de sus estudios obviamente los seleccionan, tienen que ser estudios de doble ciego, que se llama, este, randomizados, sorteados con placebos, etcétera. O sea, los estudios de calidad. Y luego ponen los datos de esos 50 estudios, los ponen en la computadora. Obviamente eso aumenta lo que se llama el poder estadístico de los estudios y esto es lo que se llama estudio de estudios. En ciencia se llama meta análisis y eso es lo que han publicado. Un meta análisis de 50 estudios sobre el efecto en prevención de infecciones urinarias de los arándanos ácidos. ¿Y qué es lo que han encontrado? Lo que han encontrado es que el uso de este jugo de arándano ácido o incluso de suplementos, y esto es importante, puede reducir el riesgo de infecciones urinarias sintomáticas repetidas. O sea, esas infecciones que las señoras tienen todo el tiempo, ay, otra vez me volvió el mal de orina, le llaman, otra vez me volvió en más del 25%. En niños, en casi 30%. Y en personas que han tenido, por ejemplo, tratamientos de radioterapia, la radioterapia a veces fastidia mucho la vejiga y causa infecciones urinarias, la protección llega al 53%. Lamentablemente, y esto es importante, no se ha demostrado de que haya algún tipo de beneficio para las personas mayores, para las personas embarazadas o las personas con problemas para vaciar la vejiga. Para ellos no se ha demostrado ningún tipo de beneficio. Y esto es importante porque cuando salen estos estudios, uno quiere que sea para todos y todo el mundo quiere, obviamente, un beneficio. Pero fíjate cómo son los estudios científicos que nos dicen, mil disculpas, no sé si ustedes escuchan esto que está sonando, mil perdones, por favor. Esto no es para todos. Esto es solamente para este grupo que hemos dicho, para niños, para mujeres y para las personas que han tenido algún tipo de intervención en su... Doctor, y digamos que con qué tanta frecuencia alguna persona, como usted dice, que tiene este mal de orina o como llaman las señoras, lo denominan así, debe tomar este jugo de arándano. Porque quizás muchos pueden decir, ah, me lo hice tres días y ya, listo, me ayudó. Bueno, la idea es que las personas tomen estos jugos de arándano como refresco. Es como un refresco para ellos, ¿verdad? Este es un jugo. Hay gente que toma jugo de naranja todos los días, ¿cierto? Todos los días toma su jugo de naranja en el desayuno. Pues hay personas que toman su jugo de arándano todos los días como su refresco. Y en estas personas, obviamente, se va a tener un mayor efecto protector. Así que yo creo que este estudio es importante. Este estudio, como dije, lo que viene es a poner ciencia en una creencia que se tenía desde hace muchísimos años de que los arándanos, el jugo de los arándanos ácidos o los suplementos de arándanos ácidos pueden ser beneficiosos para prevenir la infección. Ahora, ojo, esto es importante. Acabo de decir hace un rato que las abuelitas decían, ¿esto te va a curar? No, esto no es cura de una infección urinaria. Esto es prevención de la infección urinaria. Si una señora o un señor ya tiene una infección urinaria, no piensa que se va a curar con el jugo de arándanos. Lo que esta persona tiene que hacer es ir con el médico porque una infección urinaria no tratada adecuadamente se puede complicar y puede producir incluso septicemias. Así es que, ojo, este estudio es para la prevención, no es para el tratamiento de una infección urinaria. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Importantísima recomendación final. Así que si tiene una infección urinaria, acuda a su médico, acuda al especialista. 7 y 32 de la mañana. 7 y 32 de la mañana.